Hola hija, ¿cómo estás? Bien Mira, te quiero presentar a Roberto Él va a vivir con nosotras De ahora en adelante, él va a ser el hombre de esta casa ¿Te parece? Ah, está bien Hola, mucho gusto Hola Vámonos, mi amor Hola, mucho gusto ¿Qué horas son estas de llegar? ¿Qué no ves que es muy tarde? No me digas que andabas con uno de esos de tus noviecillos Esos plebios que no saben cómo tratar a una mujer ¿Andaba a la escuela y quién te crees tú para hablarme así? ¿Dónde está mi mamá? ¿Cómo que quién soy? A mí me vas a respetar ¿Qué no ves que soy el hombre de esta casa? Te hace falta un buen hombre que te haga sentir mujer ¿Estás loco? Voy a buscar a mi mamá Vale, vamos agewargarle� ¿Qué no ves, protére? ¿Qué no ves , protére? ¿Qué no ves ¿Qué nos quieres decir? Roberto, ¿qué haces aquí? ¡Lo voy a decir a mi mamá! Nomás que le digas Vas a ver de lo que soy capaz No sabes Lo que le puede pasar a tu madre ¿Qué haces mamá? No, nada, aquí estoy checando Unas compras que hice, ¿por qué hija? Es que quiero platicarte algo Dime, ¿qué pasa? Es algo bien importante Dime, no me digas Que reprobaste otra materia Entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que Roberto me ha estado hostigando Me ha estado espiando Y también Ha estado invadiendo mi privacidad mamá Yo me estaba cambiando Y él abrió mi puerta Y también me amenazó Con que te podía hacer algo No puede ser esto Roberto es incapaz de hacer algo así Yo sé que él no se atrevería A hacer nada de esto Lo que pasa es que Tú estás mintiendo Porque tú estás celosa Porque él me quiere y me ama Ya, por favor Vete a tu cuarto Y estás castigada ¡Sube! ¡Castigada! ¿Qué? ¿Qué tienes? Te noto muy rara ¿Estás triste? ¿Te puedo ayudar en algo? ¿Estás preocupada? Dime, ¿qué tienes? Lo que pasa es que Mi hija me dijo unas cosas El otro día ¿Qué fue lo que te dijo? Que tú tienes días espiándole ¿Yo? Sí ¿Tú? ¿Y tú le crees a ella o a mí? Pero yo te creo a ti Porque yo sé que tú eres incapaz De hacerme esto Porque yo sé que tú me amas Así es Lo que pasa es que Ella está confundiendo las cosas Yo lo único que quiero es Ser un buen padre para ella Yo seré incapaz De hacerle daño Yo te amo Bueno, me voy a trabajar Hija, te quedas con Roberto No mamá Yo me quiero ir con mi abuela ¿Me puedes dejar de paso? No, aquí te vas a quedar Con Roberto Acuérdate que estás castigada No te preocupes Fernanda La vamos a pasar muy bien Vamos a ver películas Y vamos a cocinar algo Muy rico Para cuando llegue tu mamá Yo te voy a cuidar muy bien No mamá Yo me quiero ir con mi abuela Por favor Ya te dije que no Fernanda Aquí te vas a quedar Déjate de berrinches Te vas a quedar aquí Y hazle caso A lo que te diga Roberto Nos vemos al rato Bye Ahora estamos solos Te vas a pagar Cada una y todas las cosas Que has dicho de mí No me hagas nada No me hagas nada Te voy a ser mía Sí Te voy a ser mujer Ven 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 Quítate 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 Suéltala Roberto Suéltala Mamá Yo me dije Yo te dije que no era mentira Te voy a dar Lárgase de la casa Pero inmediatamente Ya Antes de que me haga la policía Lárgate Es lo que estás pensando Vete Lárgate Vete Ya tranquila Tranquila Ya no va a volver a pasar Ya por favor Perdóname Yo te amo Mi amor Te amo No cambies el amor de un hijo Por la pasión de un hombre Aprende primero a ser madre Y luego mujer Recuerda que escuchar a nuestros hijos Y confiar en ellos También es una manera de amarlos No cambies el amor de un hijo No cambies el amor de un hijo